Música Mami ven vamos a conversar Tenemos muchas cosas a hablar Explícame algo que me acabo de enterar Cuál es mi posición y lugar Entre el novio y el pollo Estoy yo, estoy yo, estoy yo Yo lo sabía, lo que sentía Nunca creí lo que el mundo decía Entre el novio y el pollo Estoy yo, estoy yo, estoy yo Yo lo sabía, lo que sentía Nunca creí lo que el mundo decía Apareces cada vez que tu novio no resulta La si manda al otro y él no tiene culpa Pobre de ti Que por destruir corazones nunca serás feliz Hace rato estaba sospechando Que otro capitán te estaba manejando Sin saber el triple papel Que en esta novela estabas nos agonizando ¿Quién te ve la carita? Así de dulce, así de santita Que a cualquiera debilita Pero pirata sabe que eres diablita Tienes complejo de tecita Puedes tener al que te guste si eres bien bonita Pero hay algo que nadie quita Que si hay tres puede haber un cuarto más Entre el novio y el pollo Estoy yo, estoy yo, estoy yo Yo lo sabía, lo que sentía Nunca creí lo que el mundo decía Entre el novio y el pollo Estoy yo, estoy yo, estoy yo Yo lo sabía, lo que sentía Nunca creí lo que el mundo decía Ahora dime quién es él Mírame a la cara No lo niegues mujer Y el otro también Tenía pensado que era el dueño de tu piel Y ahora entiendo que en tu vida hay dos más Entonces no soy el segundo, soy el tercer lugar Pero algún día te vas a lamentar Tu mundo juguetón no te va a durar El apocalipsis a tu vida va a llegar Cuando quedes sola no me vayas a buscar Cambiaré de ship, igual de celular Ni en Google me busques que no me vas a encontrar Algo he aprendido en este mundo anormal Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde y sepa Tienes los truquitos, no los puedo negar Pero mami, tú ni sabes ser guiado Tú no sabes ser novia Imagínate tú y yo parado En una ceremonia ¿Sabes cuándo me les dan a parar para decir yo me opongo? Por eso yo te digo Las cinco estrellas en bandida yo te las pongo All Star Yo mami, yo pirate A Kim Sendiz Entre el novio y el pollo Estoy yo Estoy yo Estoy yo Estoy yo Yo no sabía Dónde me sentía Nunca creí lo que el mundo decía Entre el novio y el pollo Estoy yo Estoy yo Estoy yo Estoy yo Yo no sabía Dónde me sentía Nunca creí lo que el mundo decía De parte de Akim Sediz, Damasta, Marcelo Music Y el Pirate, la Z, DJ Rudy, Guaguan Que hice lo interesante, interesante la marca Daniela Laure, Fahali Yalde, El Form Seguimos en el decente móvil, Sionococo Yofo, Yofo, Yofo Atacomandanciada, Boom